Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Soria, en el Festival Raíz Ibérica. Y tengo aquí a mi amigo Luis Navas, que es quien está detrás del proyecto musical The Wyrm, con el que yo colaboré en el pasado, hemos vuelto a colaborar, y que a mí me encanta. Y que como me encanta, vienes al Aullido del Lobo, maldición. Ya estuvimos hablando la otra vez de tu libro sobre los espigados negros, y ahora vamos a hablar no ya de tu libro, sino de tu proyecto musical. Quiero que expliques un poco cómo es The Wyrm, y tratemos de conversar, porque yo en The Wyrm veo muchas posibilidades, y algunas ya me las has planteado, con esa capacidad que tiene a veces The Wyrm como de elevar el espíritu, y otras veces, sin embargo, como de bajarlo a las entrañas de la tierra. Cuéntanos. Pues mira, hilando un poco con el otro Aullido del Lobo que estuvimos hablando del libro, The Wyrm se basa también mucho en todo lo que tiene que ver con la tradición y las leyendas de corte oscuro. De ahí también te iré yo un poco para hacer el libro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En esa dicotomía con la que has hecho la presentación, eso va a estar siempre presente en lo que es el trabajo que yo hago de The Wyrm desde que empecé. Yo empecé en el 2003, pero ya sacando más o menos de forma seria, fue a partir del 2007, y ya en edición física con GH Récord por primera vez fue en el 2008. Y esto ha sido una constante, ha estado siempre presente, y es esa dicotomía de la misma. Esa dicotomía de elevar el alma, pero también bajarla a las entrañas de la tierra. Si tú escuchas las canciones o los temas, yo siempre los discos suelen ser temáticos, ¿vale? Y en los discos temáticos, las canciones siempre va a haber como dos tipos de canciones. Una canción que va a hablarte al alma, canciones muy melódicas, muy románticas, por decir de alguna manera, que hablen al alma, y yo lo que busco es sacar ese héroe que hay dentro del oyente, ¿vale? Y que lo eleve al empíreo. Pero también luego vas a encontrar canciones que son siniestras, son muy oscuras, son muy pesadas, y van a meterte hacia ese lado telúrico donde está el dragón, ¿no? Entonces, aunque parezca esta dicotomía, aunque parezcan dos formas distintas de plantear... Contradictorias, aparentemente. Exactamente. En realidad, lo que yo planteo es intentar llegar a un único sitio, ¿no? Como el Bamachara, vía de la mano izquierda, pero en realidad lo que se quiere hacer es salir del samsara, ¿no? Se quiere llegar al nirvana, pero por otra vía, por la vía de la mano izquierda. Esa vía telúrica donde uno va a encontrar todos los temas que son más téticos, son más pesados, y que tocan ciertos temas que son más rugosos, a no los otros temas que son un poco más melódicos. O sea, en tu proyecto musical, trasciende el ámbito musical. Hay una intención espiritual y casi ceremonial. Sí. Que escucha de Wyrm se le ofrece una vía para despertar a la llamada del héroe, que se conquista a sí mismo, que se eleva al empideo, que se hace portador de la luz, pero al mismo tiempo un recuerdo de que esa vía implica también bajar a la oscuridad, enfrentarse a tus demonios y a esas zonas rugosas que has llamado, que también en tu música aparecen recogidas. Sí, efectivamente. No hay que olvidar que para subir primero hay que bajar. Eso no... o sea, no... si uno quiere subir es porque está abajo. No... llegar arriba no se llega por... Que se infusa. Que se infusa, ¿no? Primero hay que estar abajo. Entonces, pues, ¿qué mejor manera de llegar a lo más alto que primero bajando a lo más abajo? Bueno, eso es un elemento fundamental todavía de iniciación, desde el opus nigrum de la alquimia a todos los procesos que a través del mito tenemos del héroe, que muere, baja los infiernos, surge a los infiernos para después cumplir su tarea, subir a los cielos... Hay una serie de arquetipos que se desarrollan de manera muy interesante con esa idea que tú trasladas. Ahora, tú en The Wyrm esa idea la mantienes desde el primer disco hasta el último. Es una especie como de elemento fundamental, de leitmotiv de todo el proyecto de The Wyrm. ¿Y en directo? ¿Cómo trasladas eso? Porque sé que tus actuaciones son casi algo más que actuaciones. ¿Eso lo trasladas al final en directo haciendo un rito, puramente? No, no es un concierto de música. Efectivamente. Sí he tocado en salas, pero siempre intento, cada vez que toco... A ver, cuando yo toco, lo que intento es que el público le llegue ese sentimiento, ese sentimiento espiritual. Porque no hay que olvidar que yo con The Wyrm lo que intento entregar es relacionándolo con el tema de la alquimia. Yo el trabajo alquímico te lo doy sin depurar y dependiendo de tu grado de iniciación como oyente, vas a ir trabajando sobre lo que yo te ofrezco y le vas a sacar un partido más o menos. Entonces, cuando yo hago las actuaciones en directo, lo que siempre intento es que, aunque sea en una sala, que ese componente espiritual a la persona le llegue. Y le llegue y le choque por encima de que suene mejor o suene peor. Y te digo lo de la sala porque, dices, es un poco ritualística. Siempre lo que yo intento, si toco en directo, es tocar en sitios, en enclaves de corte y carácter mágico. Eso es un elemento fundamental en The Wyrm. No solo ese leitmotiv que funciona a través de todas tus canciones de tus discos, sino que efectivamente en directo no solo es un rito. Has dicho que quieres llegar espiritualmente al que te oye. Fíjate, no ocurre normalmente así, ¿verdad? Cuando vas a un concierto de música estás queriendo llegar espiritualmente a la persona. Sino que es una cosa especial. Tú tocas en parajes naturales, en una trinchera de la guerra civil, en lugares aparentemente, no sé, insólitos, es donde llevas a cabo tu ceremonial musical. Sí. Porque pienso que los enclaves mágicos lo que van a hacer es potenciarlo. ¿Por qué? Porque antes de que yo empiece el concierto, por ejemplo, un ejemplo, en una trinchera de la guerra civil, cuando la gente llega, no es una sala, es una trinchera de la guerra civil, cuando la gente entra, antes de que empiece el concierto, la gente ya entra en situación y ve el sitio, y el sitio ejerce su... Su poder sobre la persona. Entonces ya la persona ha entrado dentro de lo que es esa parte del rito. El rito no lo inicio yo, el rito lo inicia el sitio. Fíjate que estoy pensando que todo este planteamiento que haces con tu proyecto musical y cultural, claro, desborda completamente lo que en general son los paradigmas de una actuación musical, y conecta entonces con, por ejemplo, GH Records, que hemos estado aquí hablando con Avencio, conecta con Raíz Ibérica, también, ¿no? Es también un mismo universo en Raíz Ibérica, el proyecto que ellos tienen, también trasciende en gran medida la mera actuación musical. Sí, vamos a ver, claro. Raíz Ibérica, como festival, no solo es un festival. Lo que intenta hacer es un exponente de sacar más allá todo lo que tiene que ver con la música. Es cultural, es musical, y encima es un potenciador de lo nuestro. Es un potenciador en el sentido de que Iberia, Portugal y España, somos los heraldos de algo muy importante, ¿vale?, que es nuestra cultura. Y eso, por un lado, Raíz Ibérica, y luego, GH Records, ¿por qué GH Records? Pues porque a día de hoy es la única discográfica que hace y puede estar dentro de todo este miollo cultural que hablamos. Vaya, pues con todas estas ideas, yo creo que nos quedamos. ¡Fuerza de todo!